Bueno, mi nombre es Hans Dermann, mi primera vez está en una charla acá en el Meetup de iOS así que les pongo nervios cualquier cosa, les pido preguntar del tema. Yo les pido hablar de la modularización de aplicaciones, y esto va muy relacionado con la charla que escuchamos recién de ahí, pero no es igual, así que muy bien, nos coordinamos. Y luego viene la slide de rigor, yo pertenezco a Concrete, Concrete es una empresa ágil que llegó a decir que de año pasado me parece, y somos una empresa ágil que hace el desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones web, devops, otras cosas, y eso, slide de red. Partimos. Yo quería comenzar la charla sin pensar que había una charla de antes y explicarles cómo llegó a este concepto de modularización de aplicaciones. Entonces la génesis del concepto del que yo les quiero hablar es el siguiente. Bueno, tenemos la evolución de las arquitecturas, partimos siempre con un EPS, que se transforma en un básico y controlero, y todos sabemos lo complejo que se vuelve en algún momento manejar la aplicación con este tipo de arquitectura. Entonces nosotros pasamos a lo que es el MVM, que de alguna forma desacopla la lógica de negocio, de lo que significa la lista, a través del mismo modelo. Y de repente llega la situación en que llega tu jefe, o llega el negocio y te dice, quiero poder iniciar la aplicación en la mitad de la aplicación, de los flujos que uno tenía pensados desde el comienzo. Entonces dice, con MVM no se puede porque hay muchas dependencias, y todos saben un complejo muy caótico, entonces realmente es coordinado. Tenemos el MVM con el coordinator pattern. Y esto nos permite hacer tonos de servo también, que significa el roteo dentro de la aplicación y en la navegación de los flujos. Esto aplica de alguna forma el flujo de la aplicación y deja lo que es el MVM controller agnóstico a su posición dentro del flujo de la aplicación. Y, generalmente, uno llega a una aplicación de datos, una aplicación que yo no me identifico como Bytex, que es Bytex, que de alguna forma lo que hace es, tiene todo lo que es la extracción de datos, el manejo de los modelos que vienen de todos los tipos de servicios, la navegación y la coordinación con la lógica de negocio. Bytex, a mi no me gusta Bytex. Entonces, la pregunta que sigue, ¿qué es lo que sigue? Y esto es el concepto del que yo quiero hablarles, que es la modularización para mí. Módulos. ¿Qué significan módulos? Bueno, los módulos se encapsulan, estructuras relacionadas en una aplicación, y te permiten hacer, o sea, un módulo maneja solo la información que alguien conserte, y no vería en verdad como ser lo que la aplicación está haciendo dentro de su flujo. Entonces, en la estructura Bytex tenemos algo de ese estilo, tenemos un módulo de login, tenemos un módulo de password, tenemos un módulo de onboarding, y lo que tenemos en la estructura del proyecto, en Exo, es algo de ese estilo que se ve aquí a pantalla, tenemos que cada módulo está representado por una carpeta dentro del proyecto. Y en mi sitio, cada carpeta no conoce nada más las otras carpetas con las que están interaccionados. ¿Cuáles son los problemas que surgen al tener esto? Bueno, cuando la aplicación va creciendo, tanto en complejidad, como en línea de código, como en lo que es lógica del negocio, empiezan a aparecer un problema que es una combinación lenta. Empieza a aparecer lo que es la evolución del contexto de desarrollo, con esto me refiero a que tienes en contexto muchas clases, muchas estructuras, muchos tipos en general, que tú no deberías conocernos o para ti no te sirven cuando estás parado pensando en un módulo en particular. Y por esta razón existe demasiada intimidad en los módulos, porque o tienes dos tipos de accesibilidad, es privado o es interno. todos los públicos, públicos e interno es exactamente lo mismo, porque entonces se concierne dentro de un mismo proyecto, entonces no hay diferencia en este caso. Entonces la respuesta es modelos reales, modelos reales aplicados a Swift o a Expo en este caso. A lo siguiente. ¿Cómo se ven estos módulos reales en una aplicación que está modularizada? Se ven de la siguiente forma como se puede ver en pantalla. Nosotros tenemos un espacio de trabajo, que sería el proyecto en el que uno está trabajando, y cada módulo es un Expo dentro de un módulo. Así se ven los módulos en los proyectos modularizados. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que cada módulo solo maneja la información de él. Y a través de los accesorios de privacidad, que son públicos, privados e internos, te permite de alguna forma hacer mejor esta separación de qué módulos no siempre acaban con uno. Entonces, como pueden ver, en una arquitectura BIPER, esto es completamente daño. Y podemos implementar la arquitectura B con esta organización de los proyectos, o implementar MDC para implementar la arquitectura, o sea, en dificultad, esto es irrelevante a la arquitectura que uno está utilizando, pero tiene muchas ganancias. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero mostrar ahora? Les quiero mostrar cómo se ve una aplicación que está muy modularizada, y cómo se pueden hacer estos flujos de entrada a los distintos módulos, y por qué esto también mejora de alguna forma la organización del proyecto. Entonces, vamos a pasar a un proyecto de prueba que yo revisé para esta charla, y el código lo voy a encontrar ahí abajo, por si quieren revisar cómo está implementada, por favor. Y para la aplicación, utilicé el Bipoding, que pueden ver una charla en el desktop, es muy buena donde muestran cómo se implementan el Bipoding o cuáles son los beneficios. Tenemos una variante del corregimiento del panel, y utilizamos toda la descripción de dependencias que es muy importante a la hora de tener esta charla en los módulos. Este es el flujo que yo les voy a mostrar en el proyecto de prueba. Tenemos el coordinador de navegación, tenemos el coordinador de login, tenemos un dashboard y una boarding, que lo puse solamente para los efectos que vienen, que se pueden poner más distintos módulos, y dos flujos que representan, que vendrían a representar, por ejemplo, lo que serían los flujos a la vaina, pero que de alguna forma pueden ser más grandes a la hora de implementar. Y entonces, pasamos al Bipoding. ¿Se ve? ¿Ven ahí bien o no? ¿Si? Ya. Si se puede ver en el navegador de los archivos, yo tengo 6 módulos. Tenemos un módulo core, que representa un módulo que se comparte a lo largo de la aplicación, y que de alguna forma almacena todas las estructuras relacionadas que comparten todas las aplicaciones. En este caso, solamente es un archivo que define los colores que uso a través de la aplicación, pero la gracia es que, si yo voy a la PN y tengo mi coordinador de las aplicaciones, y cuando yo le doy Start, o sea, cuando inicio la aplicación en sí, yo solo miro el coordinador. Yo solo le doy Start al coordinador. Y eso es lo único que hace es lanzarla al flujo, el flujo de login. ¿Cuál es la diferencia con Python? La diferencia con Python es que tenemos accesorios de aplicación. En este caso, el login coordinator es una estructura pública, pero si por ejemplo, vamos a el login screen, que representa la lista de login. Tiene una estructura, o sea, un accesor interna. ¿Qué significa esto? Que yo, desde ningún otro módulo, solo del módulo de login, puedo instanciar este bi-controler. Y esta es la gran ganancia que tiene separada la administración antecedida, porque de alguna forma se establece cuáles son los puntos de entrada que tiene cada flujo, y cómo un flujo puede interactuar con el resto de los procesos. En este caso tenemos el módulo de login. Cuando yo apuesto a ser esto, represento un login nuevo, clevite, un web, ese, y lo dicen, la parte que están viendo acá, represento el dashboard. De la misma forma que el login, el dashboard es una estructura interna dentro de su módulo, dashboard. Puede que la estructura de cadenas es similar a un parque. Perfecto, porque lo gusta. Y es interna. Pero pueden ver que yo tengo distintos flujos. Tengo el flujo 1, que pueden ser muchas pantallas presentadas de manera modal, escuchadas a través de una línea de control, pero en este caso solo una pantalla. Entonces, dentro de esta pantalla, yo voy a hacer mi flujo, puedo aceptar mi variación, mi variación es en esa parte del flujo. Y de la misma forma, yo puedo aceptar a otros flujos. Y esto, en la descripción de la charla, en la termita, era lo que decíamos, muy difícil. Que me decía, cada módulo que se implementa, define cuál es su punto de entrada, cuál es su dependencia, y cómo puede instanciarse desde otro flujo. Entonces, para este caso un módulo, que es una obligación de juguete, la única, el único punto de entrada válido, es a través del coordinador, a presentar el otro flujo. Y este representa el flujo 1, donde el único punto clave es el índice que se carga, y este puntado que se le pasa al coordinador, representa el número que se muestra carga. Entonces, por ejemplo, si yo quiero iniciar el flujo 1, y actualmente estoy en el flujo 2, me equivoqué, este es el flujo 2, y puse en el flujo 2, y puse en el flujo 2. Estoy en el flujo 1, paso al flujo 2, y a través de este coordinador, yo ingrese a este módulo, y el módulo puede nuevamente hacer toda su cualidad 0. Y como estoy utilizando un coordinador panel, yo lo puedo desbloquear. Y si te fijas, yo estoy en 7 flujos dentro de este navigation. Si me van a encontrar el coordinador panel, yo puedo volver a salir de la aplicación. Y nada, eso es lo que quería. La gracia es que cada módulo define su coordinador, define sus puntos de entrada, define su estructura, define su fuente de datos, que puede ser el provider, puede ser el interactivo si estoy utilizando la arquitectura Viper, y cada módulo define sus modelos. Los modelos que pueden crear en los servicios, los modelos que pueden crear en el caché, y el resto de la aplicación no tiene porqué conocerla. Y esto es súper importante, porque muchas veces los flujos no dependen unos de otros. El flujo 1, el flujo 1 puede no tener ninguna relación con el flujo 2, por lo tanto no necesita conocer cuáles son los modelos del flujo 2. Y con esto se logra. Porque efectivamente al tener sólo en este punto de entrada, a redes, accesorios de megacidad, no sé cuál es el nombre, públicos, yo puedo controlar quién lo quiere expone cada módulo. Y por ejemplo, si necesitará una estructura, se hace público y ahí se puede ir cuando entiende que quiere. Y de la misma forma como son Xcode plugins, yo puedo definir un test para cada módulo particular, y testear sólo ese módulo. Y no es necesario compilar toda la aplicación, porque efectivamente para un Xcode plugin de este estilo, se puede compilar por sí solo. Y... Y... Y no, no, no. Si yo por ejemplo estoy trabajando en el flujo 1, y yo modifico el flujo 1, sólo necesito recompilar el flujo 1, y lo que deben de ser flujo obviamente, pero el resto de la aplicación es súper transparente. Yo puedo tetear sólo ese flujo particular, y no va a ocurrir ningún problema. Entonces, aquí yo puedo ver que por ejemplo el Dashboard, tiene el flujo 1 y el flujo 2 como dependencias, pero el flujo 1 sólo tiene el módulo de Core como dependencia. Y así, el módulo de la aplicación, tiene todos los módulos como dependencia. Esto es súper importante así decirlo implementarlo, porque si no agrega la dependencia acá, que no tiene el panel, se cae la aplicación. Cosas de Swift y... Porque en definitiva esto es una... se limpia como librerías dinámicas. Sí, librerías dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que logramos nosotros por este tipo de organización de proyectos? Tenemos real encapsulación de código, tenemos copilaciones más ráneas a veces, a menos que se beneficie por ejemplo el módulo de Core y se quiera recopilar todo, pero es mejor que tenerlo todo y siempre estar recopilando. Y reducimos la evolución del código, donde un módulo conoce muchas otras cosas de otro módulo, mejor encapsulación de individuo. Eso. Muchas gracias.